A controversia, siempre a controversia Oye, hablando de controversia Que no me parece una controversia Lo hicieron ustedes a propósito, de verdad Bueno, sí, fue una controversia, pero quiero decir que no estaba preparada Invitaron a la mujer de Roberto San Martín Ah, sí, claro Y le dijeron a Roberto San Martín que tenía chiquita Que si esto, que si lo otro Se le fue la mano, sobre todo a ti, papá Yo te di una cosa Eso, ella fue la que lo dijo Ella fue la que lo dijo Sí, pero ustedes le buscaron la lengua Ella se abrió, ella es lo que se abrió con los otros ¿Se abrió con ustedes? Bueno, bueno, eso no Ah, pues se abrió en el show Ah, Roberto, está durmiendo, vamos a aprovechar si le está durmiendo Se abrió en el show Lo que pasa es que No, 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 está todavía en Canarias, compadre Está recogiendo las cosas Está en Canarias, está recogiendo las cosas Tiene una cantidad de cosas Ok, lo que pasa es que ellos están invitados a nuestro show Y estábamos hablando de la tienda de nenas Dice la mujer de Roberto que ya vino acá por la tienda de nenas La tienda de nenas, para el que no sepa, vende Vende juguetes sexuales Y cosas para que su vida sexual se... ¿Qué tipo tan malo en la cama tienes que ser tú? Para que tu mujer... De España La otra parte del charco Vende el negocio de sus padres Vende todo Deja todo donde nació y venga para acá por una tienda Tú tienes que ser muy malo en la cama con todo cariño De respeto a Robert que lo pegue mucho No, es verdad, es verdad Pero, ¿entiendes? No, en serio, además él tenía fama de eso de Cuba ¿De verdad? Sí, sí, yo conocí una pareja Tú eres otra persona que secundas esto, ¿no? No, total Yo tengo pruebas No solamente el podcast de los Pichuí, sino también la hora de Carlos Yo tengo pruebas Si además, Susana Pérez un día, yo me la encontré en el ICR Estaba media tristona Y digo, Susi, ¿qué te pasa? Y dice, ¿tú te preocupas conmigo? No, no, no Digo, ¿pero por qué? Dice, no, Juan, tú eres una novia Ajá, era eso Tienes que tener una novia Y a la chiquita lo vota Y dije, bueno, está arrastrando el problema Esta española que dice, merece una medalla Lleva tiempito ya con él Sí, pero... No, pero estás representando un país también, Robert, con la española Eso es lo que yo le digo Yo le digo, mira, Robert, cuando uno está con una pared internacional Tú estás representando una bandera Claro ¿Entiendes? Es verdad Es como una olimpiada ¿Entiendes? Porque, ¿qué va a decir? Ahora, cuando la mujer de Roberto se reúne con sus amigas Todas españolas ¿De qué hablan? Sí, que están en Cuba De lo malo que son los cubanos en la cama Exactamente ¿Entiendes? Entonces, tú tienes una responsabilidad extra ¿Entiendes? Nosotros estamos con cubanas Bueno, ya, Juan Estamos jugando en nuestro... Pero tú estás jugando lías internacionales Y nos hace quedar mal Nos hace quedar mal a todos Imagínate que ella se encuentra ahora con el mulatón Imagínate que ella se encuentra ahora con el mulatón No salta por la ventana, López Ella no salta por la ventana Ella no salta a la ventana Ella se queda ahí Está para la África con el tipo Ella no salta a la ventana, sí Ella sí, es una mujer muy bonita Sí Patricia es una mujer muy atractiva Muy inteligente Yo no sé qué se fijó es, Roberto No sabemos Pues Roberto también, tú sabes Cubano, Camaján, la preñó Ah, ahí está la cosa Entonces ella, como es buena española Se quedó con él La enganchó, la enganchó Bien enganchadita Su brujerita Seguro la hará brujería No, no, con eso no Que le... Hija, rápido Alguna brujería que la hará hecho también, seguro Los cubanos son... Roberto es tipo de eso A mí me da Roberto tipo de eso La gente del cerro le mete mucho a la brujería Y ahí en el cerro Yo creo que tú pones una cosa al lado de la otra Ellos vivían en la esquina de una ex-suegra que tuve Que era brujera Ah, mira, ahí seguro Y un día me dijeron que habían visto a Roberto En Casa de Manolo, el gallero En el canal Comprando unos gallos y unos pollos Y no eran para comer Y ni para pelear tampoco No No, porque eran gallinas prietas Las gallinas prietas no pelean No pelean Tú vas a algún municipio que no tengas una ex-suegra En Cuba No, es un tipo tranquilo No, no, pero en La Habana En ese tiempo En La Habana No, no, siempre fui tranquilo No fui muy... Yo no soy muy mujeriego No me mide con esa cara Yo no... Yo nunca he sido muy mujeriego Agar, lo vemos No, en serio Yo he tenido suerte Tú vendrías siendo... Esto de tener amigos impotentes y mentirosos No se lo está Yo soy mentiroso, ¿no? Sí Claro El impotente no vamos a decir quién es Pero está con una española Robert, saludos Sí Me pareció muy bien Él les respondió también a ustedes Sí, sí, sí Pero una forma... Ahí es donde yo me di cuenta Que todo lo que dijo Alicia es verdad Sí, claro Él respondió de una forma muy bien Nosotros lo decimos del cariño Porque es nuestro hermano No, Robert No, Robert No, claro Es un hombre que yo... Es para cuidarlo, ¿no? Yo me quito un plato de comida Para dárselo a él Igual que yo Pero... Bueno, yo comida no Menos más que lo quieren No, un full over Tiene su problema Y los amigos daban para eso Para aconsejar ¿Entiendes? Mira, vaya una cosa en un huevo ¿Por qué no lo hacemos en ultrasonido? A lo mejor tiene algún problema De circulación Que no le llega bien No, pero tú estás diciendo Que no se le para A lo tuyo Tú lo estás llevando a otro nivel ¿Qué es lo que es? 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 Si tú quieres al día de Alicia Pero con Roberto no te ha caído No, no, no El Roberto es así No, porque está muy feo No, está muy feo Porque en mi presencia No se habla mal de mis amigos Se le puede ayudar Se le puede ayudar Bueno, yo digo lo que se le para Pero es un problema tuyo Hay un ultrasonido Ahora diciendo que si tiene un nudo Hay un ultrasonido Que se hace en el pene Que tiene que estar erecto Completamente Él no se lo puede hacer Chequeamos toda la circulación Ya no se lo puede hacer ¿Y tú has hecho ese? Ese nunca lo he hecho Ella coge el guante Y el tipo le dice Suéltalo Suéltalo No se cae Se hace en los hospitales Y se le da algo al hombre Para que pueda No sé si se le da una revista Esto es en serio Y después ¿Quién baja eso? El mismo señor Tiene que solucionar Porque hay las enfermeras Y nosotros no podemos hacer nada Se le puede Oye, Roberto hizo la película esta Sobre la impotencia Las bolas blues ¿Cómo se llamaba? Habana blues Habana blues Habana blues Si las tiene blues En inglés se le dice Blue balls a eso ¿Tú conoces a Roberto? ¿Tú sabes cómo ella conoció a Roberto? Lo conoció en la otra carahola Del año pasado Y le dijo Oye, coño Que queremos invitarte al show Y dice Roberto Si, 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 está bien Y dice Dame tu teléfono El teléfono se goce Y de pronto Ella sabía que él era Pero no se acordaba el nombre Dice Ponme el nombre tuyo aquí Ponme tu nombre ¿Cómo te salgo? Roberto lo miró así ¿Y cómo se escribió tu nombre? Y me dice Robexto Con H y H intermedio Robexto Pero eso que acabas de decir Es fula Es como mi nombre Que es Alejandro sin H Claro Claro Me llamo así Alejandro sin H Eso decide eso ¿Qué es el filo de que Roberto? Eso se le para ahora también Imagínate si le pone H Es que te pone ¿A quién se le pone H? No, que imagínate si le ponen H Estamos hablando Que tú dijiste que a Roberto No se le para No, yo no he dicho eso Eso lo dije a la mujer A ver, dígame Yo pienso que ese Mira con su esposa ahí Mira Con su pareja más linda Ella está exigiendo esa sonrisa Ella no es feliz No, y ahora le está diciendo Que la mujer tampoco es feliz Ella no es feliz ¿Cómo que ella no es feliz? Con todo lo que ustedes han dicho Sí, de la psicología Nosotros estamos apoyándolo Nosotros estamos hablando De un amigo Ay, qué descarado Pero claro Tú sí lo haces feo ¿Qué más quisiéramos nosotros De Roberto funciona? Porque tú no tienes Esa confianza con él No, no la tengo No, mira A decirle que no se le para aquí No, no, yo no he dicho eso Él es muy amigo de nosotros Sí, tú dijiste que hay que hacerle Un ojo a eso Porque él tiene algo ahí Que no No, hay que chequear La circulación A ver si está llegando A ver, ve Sigue, Chango, sale Si va a seguir Pero ustedes son los que Están dando el diagnóstico Yo no doy diagnóstico Tú dijiste eso No, no, no Aquí tenía un problema De circulación Para nosotros Roberto Simplemente un mala hoja Pero algo que lo estás poniendo Claro Como un impotente Con problemas de salud Y no es lo mismo No es lo mismo Ser mala hoja Que ser impotente Bueno, tú lo has conocido Que son mala hoja Vamos, vamos los conozco Esa suerte Tiene una suerte No, no, no corrió con suerte No, no corrió con suerte O sea, sí corrió Y se libró de la suerte Pero no No, no, no codo